Estamos terminando los chequeos, espero que salga todo bien, cualquier cosa hablamos mañana. Ahora, imagina jugar con Marcelo Díaz y si se da la opción, ¿cómo lo toma? Sí, fue compañero de él, muy feliz, así que como te digo, mañana con gusto hablamos, pero todavía hice los chequeos, así que esperemos que todo salga bien. No puedo hablar mucho de tu futuro, pero sí de tu pasado próximo, jugaste con Marcelo. ¿Es fácil jugar con un volante así? Sí, todos saben que es la calidad que tiene el chequeo, así que vamos feliz. La ilusión está en volver a repetir eso, ¿no? Obviamente. Matías, ¿cómo calificas tu, cómo fue tu año 2023? Y ahora el próximo paso que puedes dar. Como repito, estaba con gusto mañana, pero espero que todo se dé, que Dios quiera que salga todo bien, así que hay cualquier cosa. Pero hablemos de lo que fue el 2023 para ti. Gracias, Lico, no me voy a comprar. Gracias, amigo. Que estén bien, juegues.